Controlamos Charlie Concentración activa El enemigo está asegurando Bravo Objetivo Alpha asegurado Pongo un cargador nuevo Viene EAE aliado ¡Cambiando el cargador! Llega el cliente crucero aliado Hemos asegurado dos objetivos Estamos tomando Charlie Tenemos todos los objetivos No los perdáis Lleváis media misión completada Manteneos alerta El enemigo está tomando Alpha Me da lo más No los estaciones Al placer